La fruticultura no está exenta de problemas que limitan su producción, algunas de esas limitantes son de tipo fitosanitario. Estamos hablando de enfermedades que afectan el desarrollo de los árboles o la calidad del fruto y de plagas que al provocar el daño hacen imposible la comercialización de los productos frutícolas. Debido a que en la Sierra de Santiago el cultivo del manzano es el que predomina, se van a presentar las principales plagas y enfermedades de este frutal. Plagas La palomilla de la manzana, conocida técnicamente como sidia pomonella, es históricamente la plaga de importancia fundamental en el cultivo. Sobre este tema, las instituciones públicas relacionadas con el agro han llevado a cabo mucho trabajo en la transferencia tecnológica para su control en campo. ¿Cuánto hace La palomilla de Santiago Nuevo León en la región manzanera principal? Estructivamente es el tizón de fuego, la palomilla de la manzana que siempre ha existido. La palomilla comenzó en el año, como en el 2000, 2004 aproximadamente, pues lo estábamos controlando con gusatión, malatión. Y tenemos muy buen control también en la cuestión de la palomilla, el gusano barrenador. Antes yo aquí daba ocho o diez afumigadas al año y ahorita estoy dando una máxima dos. Pulgón lanígero, su nombre técnico es Eriosoma lanígeru. Es otra de las plagas importantes, sobre todo por el daño que le provocan a los árboles, afectando la raíz y tallos. La tecnología para el manejo de esta plaga es conocida por los manzaneros. En este tiempo se sale afuera, en el mes de ya de diciembre, enero, se baja la raíz, el pulgón, y entonces en la raíz, en vez de hacer raíz, hace puras bolas, una bola que hubo. Lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Escama de San José, cuyo nombre técnico es Cuadrasquidiotcus Perniciosos. En la zona manzanera del Bolión, es considerada como una plaga de bajo perfil, pero cuando se despida una huerta, puede provocar serios problemas, y su control requiere de más atención y mayores costos. Mosca mexicana de la fruta Anastrefa ludens Esta plaga, en los últimos cuatro años, se ha perfilado como una de las más importantes, sobre todo porque los manzaneros no esperaban que eso ocurriera, sabían de su existencia en otros frutales, como el durazno, pero no en el manzano. En este año del 2014, se detectó la presencia de esta plaga en el fruto, tanto en el ejido de San Lucas, municipio de Galeana, y en la sierra de Santiago, Nuevo León. Esto viene siendo una anastrefa, una larva de una anastrefa, un fruto de pera. Estamos en la comunidad de San Lucas, del municipio de Galeana, Nuevo León, estamos encontrando un fruto de manzano, una larva que tiene parecido a mosca mexicana de la fruta. Los manzaneros están siendo capacitados para el control de esta plaga, pero adicionalmente a eso, es necesario llevar a cabo estudios del comportamiento de la plaga en el manzano, determinando la etapa fenológica más crítica para el fruto. Disminuir la incidencia de la mosca de la fruta, a niveles en que sea factible utilizar métodos de control que complementen el manejo integrado de plagas, como son el uso de insecto estéril y la liberación de insectos benéficos, principalmente Gachasmimorpha logicaudata, que es un parasitoide de larvas de mosca de la fruta. Observaciones realizadas en este año indican que la mosca mexicana de la fruta es más persistente en alturas de 1,440 metros sobre el nivel del mar, que es donde se ha capturado con mayor intensidad, como es el caso de una huerta de 3 hectáreas que en un periodo de 45 días, que va del 8 de julio al 22 de agosto del 2014, se capturaron 2,043 moscas adultos en 25 estaciones, este escenario no se presentó en las zonas altas, como es el Cilantillo y Laguna de Sánchez, que se encuentran a 1,824 metros sobre el nivel del mar y 1,664 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Incluso en la comunidad de El Tejocote, por ubicarse a una altura de 1,900 metros sobre el nivel del mar y que se caracteriza por ser más frío que las demás áreas productoras de manzana, la incidencia de esta plaga fue significativamente menor. En los últimos años, debido quizás al cambio climático, se están presentando otras plagas que no se tienen reportadas como plaga en el manzano, como sucedió el mes de abril con un insecto del orden coleóptero, cuyo daño lo hacen en la hoja, tal y como lo hace en la pulga saltona, que es también un coleóptero, observándose orificios redondos en las hojas, tal y como se ve en las imágenes. Estas plagas pueden ser cada vez más frecuentes, debido a que las condiciones ambientales están cambiando, y que al parecer son cada vez más favorables para las plagas y enfermedades. Las principales enfermedades que en cada ciclo agrícola ocurren en Santiago Nuevo York son Cenicilla del manzano, provocada por un hongo llamado Jodosmaela leutepricha. Es una enfermedad que se aparece en el mes de abril, cuando se presentan condiciones de baja humedad, pero si esas condiciones continúan, puede seguir diseminándose hasta el mes de mayo y junio. Bueno, estamos en una huerta de manzano, y lo que vamos a presentar ahorita aquí a ustedes es un síntoma de lo que es la enfermedad de la cenicilla del manzano, como ustedes pueden ver, el abarquillamiento de la hoja, y aquí se ve, si pudiéramos acercar un poquito a la cámara, la cenicilla, es una especie de polvito blanco, que es el agente que enferma la planta, enferma la hoja, esta la lleva el viento y caen hojas nuevas, y pues una seria enfermedad en el manzano. En este año se observaron infecciones en las huertas, donde no se tomó en cuenta este problema, y no se hicieron aplicaciones preventivas. Roña o mancha del fruto, provocado por Venturia y Naecualis. Es otra enfermedad cuya infección inicia en el mes de abril, pero los síntomas se presentan 40 días después. En la zona manzanera de Santiago, Nuevo León, es más persistente en las partes a una altura de 1,900 metros. Sobre el nivel del mar, sobre todo en la comunidad llamada El Tejocote. Pues aquí el mayor problema del año del 80, 77, 80, el hongo, en primer lugar en El Tejocote. Y nosotros ya la tenemos allá arriba, pero también la Golden allá no es terreno para la Golden. No, está más húmeda. Y aquí la Redelicio, este, se va más verde. Los manzaneros comprobaron que la variedad Golden es muy afectada por este hongo. Para poder manejar esta enfermedad de manera más eficiente, se requiere de la implementación de modelos de predicción. Esa es la mejor forma de prevenir la aparición de enfermedades y atacarla en el momento más oportuno. En este año, de manera sorpresiva, se presentó el tizón de fuego. Una enfermedad que, aunque siempre ha existido en la zona, no se tenía reportes de que se presentara de manera tan explosiva como sucedió en este año. La epidemia comenzó en los perales, debido a que es la primera que comienza a florear. Después, se pasó al manzano, a tal grado que los árboles infestados tuvieron un 40% de ramas dañadas. El problema está latente, pues el próximo año puede surgir con la misma o mayor intensidad. Si se deja que eso pase, puede haber muchas pérdidas de árboles, como se ha reportado en Canatlán y Nuevo Ideal, Estado de Durango. Una enfermedad que es el tizón de fuego, que es provocada por una bacteria que se llama Erwina. Esta bacteria ha provocado daños inmensos de la superficie plantada, que estamos hablando alrededor de las 8 mil hectáreas en producción, pero que estas se han visto afectadas de un 10 a un 20%, donde el árbol prácticamente pierde, hay mortandad de árboles y de esta manera se va perdiendo la fruticultura. Entonces, si no combatimos esta enfermedad, estamos en peligro de que esta enfermedad vaya acabando con la fruticultura de la región manzanera. Hay que asignar fitopatólogos y hay que, esta enfermedad que no sea contingencial, como se ha venido ahí atacando, que sea una campaña normal para esta enfermedad de manera preventiva y curativa, para que no nos afecte ya en más muerte de árboles frutales. El cambio climático es un hecho real, que se está viviendo día a día, y su efecto es muy evidente en la agricultura, ya que también las plagas y enfermedades están cambiando su patrón normal de comportamiento, sorprendiendo a los fruticultores. Es de esperarse que en los ciclos siguientes surjan nuevas plagas y enfermedades, que actualmente son consideradas de menor importancia. Es por eso que es necesario que se lleven a cabo estudios del comportamiento de las plagas y enfermedades, para mitigar el impacto negativo que pueda presentarse en el manzano. Fundación Produce Nuevo León. Enlace. Innovación. Progreso.